Muy bien, ha finalizado una nueva Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa Agrícola Ganadera de nuestra localidad. Estamos con su ingeniero agrónomo, el señor Luis Ángel Cagrieris, aquí vamos a pedir una reflexión sobre esta asamblea y también que nos dé un panorama de cómo se viene la cosecha gruesa. ¿Qué tal, Walter? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, sí, recientemente he incorporado acá a la cooperativa, la verdad que un gusto, hace muy poquito de octubre, así que estamos acá en la COPE. Bueno, la verdad que un año hoy, un año muy distinto al pasado, la verdad que los cultivos están muy lindos, tuvimos la lluvia de hace la última semana que la verdad que nos salvó, lo que es May de Primera venía bastante bien, gracias a esto sigue bien y termina bien con los ciclos, así que estamos tranquilos. El tema de soja segunda, bueno, la lluvia la verdad que vino justo, nos ayuda para el tema que está floreciendo y está algo desllenado, así que eso va a venir bárbaro. Y bueno, soja de primera venía bien, tuvo un pequeño estrés, pero obviamente se reincorporó bien con esta lluvia, así que estamos contentos, que viene lindo. Y esperamos buenos rindes también, así que bueno. Bueno, Luis, es muy bueno lo que vos nos contás, porque si bien hubo alguna lluvia, hubo unos calores aberrantes, les parecía que se quemaba todo, ¿no? Por eso es bueno que vos informes a toda la audiencia. Sí, antes de esta lluvia había un poco de estrés calórico, bastante estrés térmico, así que bueno, lo que más le pegó al cultivo fue el estrés térmico. Eso fue un poco, el estrés hídrico ya estaba sometido a los lotes, estaba muy profundizado, pero el estrés térmico fue lo que por ahí, la verdad, le pegó un poco al cultivo, que yo creo que va a le pegar un poco en rinde, no tanto ese porcentaje, lo vamos a ver cuando entra la máquina, pero creo que la lluvia salvó todo el panorama, así que vamos a estar bien. Luis, aprovechando tus conocimientos, te voy a hacer una pregunta un tanto pueblerina. Decime. ¿Qué pasó este año que la hizo que invadieron los patios de las casas del pueblo? Sí, eso pasó muy frecuente. Este año, la verdad, la que nos tuvo en los lotes un poco molestando, fue militar, pero en el campo, o sea, en el pueblo, la que estuvo fue Spodoptera, que es la oruga militar, que la había en los patios y eso nos estuvo un poco jodiendo, pero la verdad que en el campo no se hubo representado, salvo en un lote de maíz, pero la verdad que en los lotes de soja no es la que estaba y la verdad que estuvo tranquilo. Las que más veíamos, o sea, con Omar, que es el otro técnico de acá, fueron casi todas desfoliadoras, entre todas militar y algo de medidora. La ventaja que teníamos frente a esta plaga es que son solamente desfoliadoras, o sea, no comen vaina, así que creo que eso por el momento no va a impactar en lo que es el rendimiento del cultivo. Bueno, Luis, la verdad que todos esperamos que haya una buena cosecha, todos esperamos, los que no tenemos campo, también, porque acá se vive mucho de esta economía agraria, ¿no? Así que realmente todos estamos a la espera de que haya una buena cosecha gruesa y que realmente Camilo Aldao resurja justamente con esta economía que tiene. Bueno, obviamente esperamos lo mismo, obviamente creo que falta todavía, pero esperamos una cosecha bastante buena, nos estamos adelantando un poco, pero como te decía antes, maíz primera viene muy avanzado y está lindo, lo que es soja de segunda falta bastante, pero hasta ahora viene bien, creo que hay un pronóstico de lluvia para el juego, así que eso también va a ayudar bastante. Y bueno, soja de primera viene bien, así que bueno, yo creo que falta todavía un pedazo, pero venimos muy bien. Y te damos por tu corta estadía, te damos la bienvenida a esta cooperativa. Muchas gracias, sí, sí, hace poquito que estoy acá en la zona, si bien venía, estuve laburando en otras multinacionales, pero bueno, ahora acá en la zona metiéndole a que la producción aumente y bueno, y que más productores sigan confiando en la cooperativa.